Vas a ver los partidos de tu equipo, los de tus rivales, los de tu clásico, los de tus posibles cruces. ¡Ya fue! ¡Míralos todos! La fase de grupos de la Conmebol Libertadores la ves gratis y en vivo por Pluto TV. Televisión, fútbol y streaming gratis en Pluto TV.